Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal Contenido Viral. El horóscopo del día demonividente con las predicciones sobre salud, dinero y amor tiene cosas interesantes para cada sino. Busca el tuyo. Aries. Parece que tu economía sigue a buen ritmo Aries y todavía lo hará por un tiempo. Ten cuidado y analiza las ofertas de cambio de trabajo que recibas, no todo es tan bonito como parece. Intenta ahorrar un poco, no te cuesta tanto y te puede beneficiar mucho. Tendrás nuevos proyectos tanto en el terreno personal como en el profesional. En el amor, si ya has encontrado tu pareja sentimental ideal, no la dejes escapar de tu lado. Las peleas sin sentido no deben entrar en tu relación, te alejan de la felicidad. Te relacionarás nuevamente con una persona que te hizo vivir momentos muy gratos. Te encuentras muy bien, dispones de energías renovadas y mucha motivación. Cuida más tus horas de descanso, así podrás estar a pleno rendimiento. Confía en tu intuición, te ayudará mucho para tomar decisiones importantes. Procura salir un poco, las distracciones te sentarán muy bien en este momento. Tauro. Tauro, lo que aprendas en estos días te será de mucha utilidad para un futuro próximo. Si te planteas comprar una casa, ten calma, te conviene esperar un poco más. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar. Las cosas en el trabajo salen tal y como las habías planeado, estás de suerte. Actúa con mucha inteligencia y discreción para no cometer errores en el amor. Analiza tu presente y si te sientes con inclinación a ese romance no pierdas tiempo. Las reformas y los cambios que realices en tu hogar están muy favorecidos. La suerte estará de tu parte si tienes algún examen al que presentarte. No te preocupes tanto por los pequeños problemas que casi no te afectan. Intenta practicar algo de ejercicio, te sorprenderás de los beneficios. Vigila tus nervios y no tendrás ningún tipo de problema en esta jornada. Géminis. Puede que tengas algún gasto con el que no contabas Géminis, intenta no derrochar para poder hacerle frente. Conseguirás afianzar tus últimos logros en el trabajo y en la economía. Si estabas buscando algún tipo de trabajo extra, ahora puede que lo consigas. Es un momento muy bueno para conocer gente y establecer nuevas relaciones. Tus amistades constituirán un punto de apoyo muy importante para ti ahora. Déjate llevar por tus impulsos, por esta vez te conducirán a buen puerto. En el aspecto del amor, si tienes una relación de pareja, ahora te resultará muy gratificante. Te sientes con mucha actividad y harás muchas cosas, pero también debes descansar. En este día disfrutarás al máximo de todo lo que tienes, te sentirás muy bien. Para mantener una buena salud, debes alimentarte con productos naturales. Te esperan unos días sin tensiones que te sentarán fenomenal, disfrútalos. Cáncer. Te van a proponer un cambio de trabajo, piénsalo bien cáncer, puede interesarte. Puede que recibas un dinero u otra cosa que no esperabas, es tiempo de sorpresas. Confía en tus cualidades y pronto lograrás un gran éxito laboral. En el ambiente de trabajo hay algo de tensión, pero pronto pasará todo. Es un momento muy favorable para hacer amigos o conocer gente nueva de tu agrado. Es tiempo de pensar en ampliar tu círculo personal y hacer nuevas amistades. No te dejes llevar por la imaginación, ahora te conviene ser bastante realista. Debes buscar nuevas formas de cuidarte y mantenerte en forma por el bien de tu salud. Te sentirás muy bien, con ánimo y con ganas de hacer muchas cosas nuevas. Te vendría bien respirar, prueba a realizar actividades al aire libre, si puedes. Dedica una parte de tu tiempo libre a relajarte, así evitarás el estrés. Leo. No es el mejor momento para tus intereses personales Leo, no arriesgues mucho. Si te planteas objetivos a largo plazo, verás cómo consigues buenos resultados. Te sientes con ánimos de hacer cosas distintas en el trabajo, no te pares. Hoy contarás con toda tu agudeza mental ante los problemas y otros aspectos. Una amistad cercana se puede transformar en algo más serio e importante. En el amor, deberás tener en cuenta que las relaciones que comiences ahora llegarán a ser muy importantes para ti. Disfrutarás mucho en este día en el que no se te presentarán problemas importantes. Tendrás la capacidad de adelantarte a los acontecimientos, aprovechalo. No tires la toalla todavía, te queda muy poco para conseguir tus metas. En esta jornada la previsión será tu mejor aliada, no dejes de emplearla. Olvídate de las preocupaciones, sin agobios lo puedes resolver todo mejor. Virgo. Es un buen momento para dedicarte a tu formación Virgo, aprenderás muy deprisa. Hoy conseguirás llevarte el mérito de todo lo bueno que has hecho. En el trabajo tendrás mejoras en la comunicación y podrás expresar lo que piensas. También mostrarás tu creatividad y te dará muy buenos resultados. Todo lo que hagas de un modo improvisado te saldrá muy bien, déjate llevar. En el amor, tus ojos se abren a una nueva realidad y si la sabes vivir serás muy feliz. No confíes en lo que escuches, atiende a tus intuiciones y a la voz de tu corazón. Estás a punto de recibir un regalo agradable. En esta etapa el azar es propicio. Aprovecha tu tiempo libre para relajarte y descansar, luego te sentirás mejor. Tu estado de ánimo será equilibrado y sereno, te encuentras bastante bien. Haz un poco de ejercicio para descargar tensión y relajarte, lo notarás mucho. Libra. Libra no te olvides de hacer una gestión muy importante para tu trabajo, céntrate. Si quieres un cambio de trabajo, debes esperar, no es el mejor momento. Utiliza la diplomacia en tus relaciones con tus compañeros, así evitarás problemas. Alguien querido te traerá alegría y posiblemente revivas una aventura de amor. Vienen días de mucho movimiento y un fin de semana cargado de responsabilidades. Te admirarás de tu rapidez para resolver problemas aparentemente insolubles. Hoy es un día adecuado para reiniciar un romance o intentar una reconciliación. Si algo te ocasionaba un poco de tensión, no te preocupes, pasará pronto. No descuides tus tratamientos ni dejes de visitar a tu médico durante este ciclo. Haz todo lo posible por separar una hora al día para ejercitarte físicamente. La inactividad es causa de muchos problemas de salud, tales como hipertensión, varices e insomnio. Escorpio. No es el momento más indicado para realizar grandes desembolsos económicos. Escorpio. No te excedas con los gastos, siempre es bueno tener una reserva de dinero. Si estás sin empleo, este día es propicio para buscar y conseguir un trabajo. Tendrás muchos ojos puestos en ti, por tanto debes dar el máximo en lo que hagas. Estás dando pasos concretos, aunque a veces ocurran contratiempos o demoras. En el amor es posible el regreso de quien se alejó y vuelve pidiendo otra oportunidad. La relación hay que cuidarla día a día y fortalecerla para que no se debilite. Cuidado, la falta de tiempo no es excusa para no alimentarte adecuadamente. Ayuda a los demás pero sin involucrarte tanto, te causa tensiones nerviosas. Sal al aire libre, aunque sea un par de horas y energiza tus vías respiratorias. No te desalientes por nada negativo porque podrás enfrentarlo satisfactoriamente. Sagitario. Sagitario, tendrás movimientos económicos que te permitirán salir de gastos inesperados urgentes. Trata de tener adelantado tu trabajo para evitarte complicaciones de última hora. Te has ilusionado con ingresos que no existen y has gastado lo que no debías. Esta semana vas a tener la oportunidad de cambiar de empleo si es lo que buscas. No te encierres si te sientes con depresión pensando en alguna desilusión del pasado. No tomes los rumores al pie de la letra, profundiza más en el lenguaje oculto. En el amor, si no tienes seguridad en tus sentimientos calla ahora y toma decisiones con calma. Debes poner de tu parte o aunque tengas todo en tus manos, no verás resultados. Controla la impaciencia característica de tu signo que este día se acentúa. No te confíes cometiendo excesos en la comida o descuidando tus rutinas diarias. Te sientes con inquietud, pero con tranquilidad alcanzarás antes tus objetivos. Capricornio. Súbitamente te ves frente a soluciones que te ponen en el camino del dinero Capricornio. Surgirán ideas muy buenas que te darán dinero, pero si las aplicas prudentemente, se te encenderá la chispa para invertir en un buen negocio. No te dejes influir por comentarios ni cambies constantemente de dirección. Estás en un tono receptivo a las críticas y aceptarás las bien intencionadas. No muestres indecisión ante tu pareja porque podría tomarla por falta de amor. Si te pones a escuchar a todos cada cual tiene una idea de cómo debes actuar. No cometas excesos con la comida ni con la bebida, debes moderarte un poco. Estarás bastante bien de salud y también de ánimo, disfruta el momento. Ponte en forma y fortalece tu cuerpo, a ver si te decides y haces una vida sana. Cuídate un poco más y verás cómo consigues eliminar las pequeñas molestias. Acuario. Acuario, podrás sacar adelante los planes de trabajo que hasta ahora venías posponiendo. Aunque no te percates, el éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha. Podrías recibir un dinero extra de negocios o inversiones, guárdalo convenientemente. Se avecina un ciclo de oportunidades dentro de tu empleo, tendrás sorpresas agradables. No pierdas la calma, si tienes serenidad los malos entendidos quedarán aclarados. Tendrás noticias de una persona que hace tiempo no veías y que está buscándote. En el terreno del amor será necesario que pongas de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Necesitas un poco de relajación para despejar tu mente y sentirte bien. Piscis. Tendrás una grata sorpresa o regalo Piscis que cambiará tus planes para el resto del mes. Si pones en marcha un proyecto que tienes aparcado te dará resultados muy pronto. Puede que el trabajo se te haga rutinario, pero no debes cambiar por el momento. Si puedes ahorrar un poco, después te vendrá muy bien para una inversión. Pon todo en orden, no dejes nada fuera de sitio y verás cómo te rinde el tiempo. No prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos. Conseguirás más con tu buen carácter y paciencia que con peleas y discusiones. Puede que haya habido un cambio en tu relación de amor que no te guste, pero es algo pasajero. Tu cuerpo y tu mente están en equilibrio, te encuentras realmente bien. Si estás buscando un bebé ahora, pronto puedes recibir magníficas noticias. Te gustaría tener más tiempo libre, pero no te agobies, todo viene a su momento. Hasta aquí las predicciones de Money Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!